Este pequeño país de 6 millones está derrotando a un país de 150. La lleva Brasil, se acerca peligrosamente a Brasil. Aquí viene Brasil, intenta, roba la pelota en el medio Guevara. El capitán tiene la pelota, vamos Guevara, serene la pelota, serene la Guevara. Pare la pelota, viene Honduras, ataca Honduras, vamos a campo rival, vamos, meta pierna. Ahí fue, si viene el segundo, y ahora viene el segundo, ahora sí, ahora viene el gol, va a ser el gol. El cambio, ¿quién lo hace? Golazo, 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 golazo. Gol de Honduras, 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 gol de Honduras. Saúl Martínez, sí señor, Saúl Martínez, sí señor, Honduras 2, Brasil 0. Sacó fuerzas Honduras, sabía que Brasil ya totalmente estaba volcado en ataque, permitiendo cantidad de libertades. Saúl Martínez tiene el balón, Marcos que no puede hacer nada, Honduras define el partido 2 por 0 y marca historia en Manizales, Colombia. Vean la definición. El pase del Inver Pérez y Saúl Martínez, a pase del Inver Pérez, escriba su nombre en la historia. El combinado de piedra, terminó, terminó el partido, terminó el partido. Es increíble, es una alegría indescriptible. Este pequeño país ha logrado clasificar frente al gigante mundial Brasil. Brasil lo ha hecho de una forma...